Luego de cobrarlo todo al contado Hasta parece valer la pena haberla soportado Fin de semana debo visitar mis templos Estudiando la gaceta, seleccionando mis pencos Día de cobro Para ponerme al día con mis deudas y gastos No bro, día de porro Día de beberme todo lo que pueda La mierda la ahorro Andamos en alta Par de litros, par de porros, par de hos y nada falta Es que hoy nada puede salirme mal No necesito esconderla porque aquí es legal Si, me quemo el culo a doble turno Es por eso que merezco a la semana un día curdo O tal vez dos Enamorado de mis vicios Nena, no intentes sacármelos Si quieres mis billetes tienes que ganártelos Soy un tipo complicado pero sencillo Buscando un permanente flujo en mi bolsillo Y que más nunca me vuelva a faltar el whisky Este rico muere en el intento, me lo dijo Fifty Odio los despertadores, las alarmas Interrumpen mi sueño en no tener que trabajar más Pero hoy nada de eso me importa Voy pendiente de apostarle 2500 al 4K Y enviar dinero a Venezuela también Para que mis viejos beban y disfruten también Y que fumen también Men, día de cobro Hasta parece valer la pena el curro Iré a recargar el trago Do me a favor Daré replay a los biquen y el homo favor Celebremos que el lunes no se trabaja El tiempo es oro, me canse de sus migajas El homo favor 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 El homo favor